Que placer enorme desde San José de Mongas, nos encontramos con un gran mariachi ecuatoriano y bueno, hoy cantando a la chironita, que gusto tenerlos en nuestro programa como es Sentimiento Ecuatoriano, como está, muy buenos días Muy bien, gracias, el saludo cariñoso para todos los televidentes del mariachi estrella de México y contentos de aquí de dedicarle las canciones a la Virgencita del Cisne Bueno, un privilegio cantar a la chironita, ya que es, hablamos a nivel de Latinoamérica también que llegan mucha gente de diferentes partes del mundo a mirarle a ella Así es, vemos que incluso hay romerías a México, aquí por aquí tenemos nuestra Virgencita, perdón, a Loja Aquí la Virgencita del Cisne igual también es querida aquí en Quito y le rendimos tributo como se merece Bueno, ¿qué les podría decir a toda la gente priosa del Ecuador y del mundo entero? ¿Alguna vez tal vez a usted recibió algún milagro de la Virgencita? Nos gustaría saber un poquito del grupo de ustedes y además de qué ha hecho para ustedes ese milagro, algún milagro? El milagro es que gracias a ella siempre tenemos trabajito, estamos ahí siempre cantándole Y el milagro me ocurrió ahorita nada más porque había una canción que teníamos que cantar y no me recordaba Y le digo, Virgencita, hazme acordar la letra y total el rato de que estaba sonando la música vino la canción Así como que la tenía en la mente y la verdad no me la había olvidado, pero ese momento regresó a la cabeza Ahorita ocurrió el milagro Bueno, entonces ese milagro sí existe a toda la gente ecuatoriana Que bueno, pues en verdad que a veces se va de la mente los artistas, a veces ese momento Y mucho más en el caso de ustedes que cantan en vivo, es bastante difícil La música en vivo es diferente, no es como las pistas que uno pone y canta, aquí es vivo, en vivo totalmente como ustedes ven Entonces, eso es Bueno, los contratos, a qué número pueden acudir, el nombre del mariachi Y el saludo final para toda la gente ecuatoriana que está en diferente al mundo Es muy fácil, ahora nos ubicamos por las redes sociales Mariachi Estrella de México, Quito, Ecuador en YouTube Y ahí están nuestros datos personales Mariachi Estrella de México, Quito, Ecuador en YouTube Y ahí le salen nuestros números y todo Y el saludo a todos los ecuatorianos alrededor del mundo Un abrazo cariñoso Y que siempre tengan fe y amor por nuestra patria Gracias Qué lindo Esto fue las palabras de este gran mariachi Pues cantando a la churonita Un placer desde San José de Monjas Siempre sentimiento ecuatoriano en el corazón del Ecuador y del mundo entero Un placer haber estado con ustedes